Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, por tu sangre preciosa que nos lava. Hoy ofrecemos esta novena a tu preciosa sangre, por tus santos méritos, que nuestro Padre Santísimo nos escuche en nuestras necesidades, nuestras humildes peticiones, primeramente que nos laves nuestro corazón, siempre presentarlo contrito y humillado. Y también Señor, para que intercedas por nosotros, por tu sangre bendita, precio alto por nuestra salvación. Yo te pido por todos mis hermanos y hermanas que hacen estas oraciones en estos audios, en estos videos. Te pido por todas las personas que hacen su oración personal a través de estas oraciones de la sangre de Cristo. Yo te pido por todos mis hermanos para que nos rocíes con tu preciosa sangre, para que des salud a nuestros cuerpos, para que des Señor, el milagro de la sanación de la salud que tanto la necesitamos Señor. Te pedimos Señor, que también des consuelo en nuestras tristezas, que nos des la fortaleza Señor, nos des tu sabiduría, que nunca nos sentamos oprimidos, porque el enemigo eso es lo que quiere, oprimirnos a través de muchas circunstancias. Pero tu sangre preciosa tiene poder para deshacer el mal que hay en mi ser, dice un cantito. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal que hay en mi ser. Yo te pido, mi Jesús bendito y adorado, que tengas compasión de nosotros. Te pido que tu sangre preciosa nos cubra y nos proteja a nosotros, a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, nietos, a toda nuestra familia, a nuestros vecinos. Líbranos de todas las tentaciones, libéranos de todo lo malo, cúbrenos con tu sangre preciosa, cuídanos y protégenos, y llénanos de tu paz, llénanos de tu poder, y llénanos de tu divino consuelo Señor. Que se haga tu divina voluntad, que es igual a tu misericordia misma. Te pido por Rocío Hernández Por Consuelo Iturbe Por Vicente, Lalito Milton, Ariel, Obed, Fernanda Olvita, Raúl Bryan Te pido por Alexander Holguín Por Catalina Hernández Por Pablo Eladio Cerrato, Cerrato en Honduras Por Elizabeth Suárez Por Ana Liria Por Abraham de Jesús Espinoza Ortiz Que está privado de su libertad Señor Que tu sangre preciosa le dé la libertad Que nunca se sienta solo Que lo apoye su familia Y muy pronto Señor Sea libre Del lugar donde está Tu sangre preciosa lo libere, lo liberte Señor Te pido por Judith Carrasco Te pedimos por Nelsi Mercado Por María Cantero Por Jonathan Emanuel Galperti Marta Elena Elizabeth O'Hurkarde Por Dante Macera Guillermo Macera Tamara Galperti Te pido por Iliana Rodríguez Por su hijo Alejandro Te pido por Flor Burgos Por Marta Arguello Por su familia Por Violeta Por su nieto Te pido por Nilda Palmira Osorio Te pido por Esther Carrillo Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Escucha nuestras súplicas Señor Y también te pido por todos tus hijitos Que escriben sus peticiones aquí Y que dan fe Señor A estas oraciones Porque sabemos Que donde dos o más se reúnen en tu nombre Tú estás ahí Señor Y nosotros estamos unidos espiritualmente Sangre bendita de Jesús Y añadimos más peticiones a esta novena Mi Jesús Por María Viviana Por Nelsi Mercado Tisbet Pernia Cecilia Contreras Que es de Colombia Que pide por Jonathan Iván Moreno Hernández Por su libertad Jesús Te pido por Alexander Olguín Carmen Pineda Que pide por su esposo Oliverio Guevara Peña Y por su restauración de su hogar Por Blanca Estela Que pide por Fabián López Por Jancis Mendoza Por Anaís Izaguirre Randy Izaguirre Viviana Izaguirre Y Blanca Izaguirre Y su gran familia Por Gloria Isabel Padilla Y su familia Sus nietos Por Concepción Por su salud Por su esposo Lucy Jiménez Por su salud Por Nibia Valdés Por su salud Por la unidad de toda su familia Sangre bendita de Jesús Cúbrenos Te pido por Norma Gaitán Por sus hijos Frank Alexander Ramírez Gaitán Jessica Jassibe Ramírez Gaitán Dales prosperidad Y por su hermano Que está privado de su libertad Señor Te pido por Araceli Pérez Por su hija Denise Por su hijo Sergio Por su matrimonio Y por su nuevo proyecto Sangre bendita de Jesús Cúbrenos Por Eugenia Mercedes Por Elba Linares Por Ana Livia Marino Por Rosaura López Soto Por las ánimas benditas del Santo Purgatorio Por Rocío Cruz Por su matrimonio Por Luz Elena Osorio Que pide por Leo Granda Por Rosario Rocha Por María Viviana Por Gloria Rodríguez Por Lili Urrea Por Norma Gaitán Por su hermano Que está privado de su libertad Por la salud para Isolina Baule Isaac Povera Por Betsy Luna y Lizzy Facio Por su sanación Por los Mary Zapata Dejen de consumir drogas Sus hijos Y consigan sus trabajos Aquí hago un paréntesis Aquí hago un paréntesis Aquí escribo los nombres que me aparecen En YouTube Studio A veces se cambian los nombres No sé por qué Espero que escriban sus nombres bien Sus apellidos completos en la descripción Ya que En los suscriptores Aparece de una manera Y a veces cambian sus nombres Pero en la descripción Vuelvan a poner sus nombres Gracias Mi Señor bendito Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas Que les concedas a ellos y a sus familias Abundantes bendiciones Salud, trabajo, protección Por sus peticiones personales Señor Dando ayuda a sus necesidades Dando fortaleza Para quienes están presos Y les des luz Para volver al buen camino Señor Y pronto tenga su libertad Por quienes consumen drogas Libéralos Señor Por tu sangre preciosa Para que ese mal no los oprima Y puedan tener buena intención Y fortaleza para dejar esos vicios Ayúdalos Por tu poderosa sangre Para que concedas trabajo Salud Y una cobertura De tu sangre preciosa Para todos Para todos los matrimonios desechos Que tu sangre bendita los una Tu sangre preciosa Tiene poder Para que Se deshagan las esclavitudes Del pecado De la mentira De las infidelidades Tu sangre bendita Toque el corazón Y puedan volver A restaurar Sus matrimonios Su hogar Una cobertura De tu poderosa sangre En el nombre de Jesús Amén Y seguimos añadiendo Peticiones A este cuarto día De la novena La sangre de Cristo Sangre bendita de Jesús Te amo Te seguimos pidiendo Por Yanet Enrique Díaz 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 Unas con tu preciosa Unas con tu preciosa Sangre A los perseguidos En el nombre de Jesús Amén Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo Bendita y alabada sea tu preciosísima sangre Y seguimos añadiendo Más peticiones De tus hijitos Señor A este quinto día De la novena Sabemos Señor Que tú siempre nos escuchas Y todos unidos en oración Todos unidos en espíritu Sabemos que tú estás Señor Escuchando nuestras súplicas Ten misericordia De todos nosotros Otórganos salud Señor Otórganos la libertad Otórganos Señor Esas necesidades Que encerramos en nuestro corazón Y que a veces Señor Nos da mucho dolor expresarlas Te pido Señor Por Pablo Cerrato Ángela Ausenta Corrales Y familia en Honduras Leticia Hernández Cecilia Contreras User Elías Núñez De Colombia Araceli Sánchez Leti Sánchez Pabla Pacheco Adeína Delia Domínguez Por Ernesto Germán Selmira Adela Gloria Misael Domínguez Nora Barrios Mario Pérez Jenny Anita Milagros Melanie Nahuel Maidana Sofía Sánchez María Fernanda Nora Franco Tony Raimond Jiménez Isaías Antony Chávez Homer Cristal Sara Chávez María Bárcenas Antonio Jiménez Bárcenas Neil Quilina Juana Jiménez Juan David Ramírez Mesa Liliana Rosa Esther Williams Alberto Ramírez Mesa Lilia Reyes Cecilia Suez Novia Luna Carlos Benavides José Martínez Por todos ellos Por todos ellos Señor una cobertura de tu preciosa sangre dando salud dando bendiciones dando Señor también la bendición del trabajo la bendición de la salud la bendición de tu santa protección y todo lo que tú sabes que tenemos en nuestro corazón todo lo que tú sabes que necesita nuestra alma todo lo ponemos en tus divinas y venerables manos por tu preciosa sangre que nos lava Amén Oración de perdón me apropio de la palabra que dice que hay redención en su sangre Señor quiero que tú en esta hora me redimas perdóname por alejarme de ti con mis actitudes quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy me acojo a la promesa que dice pero si vivimos en la luz así como Dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros y a la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado Primera de Juan 1.7 La sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy séllame con su sangre retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti haciendo lo que no te agrada gracias por su sangre liberadora Amén Alabanzas a la sangre de Cristo Jesús Jesús autor de nuestra salvación bendita sea su preciosísima sangre Jesús que diste tu sangre en precio de nuestro rescate bendita sea tu preciosísima sangre Jesús cuya sangre nos reconcilia con Dios bendita sea tu preciosísima sangre bendita sea tu preciosísima sangre bendita sea tu preciosísima sangre Jesús que con tu sangre limpias nuestras culpas bendita sea tu preciosísima sangre Jesús Jesús por cuya sangre tenemos acceso a Dios bendita sea tu preciosísima sangre Jesús que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre bendita sea tu preciosísima sangre Jesús con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo bendita sea tu preciosísima sangre Jesús que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad bendita sea tu preciosísima sangre Jesús que nos das tu sangre en la Eucaristía bendita sea tu preciosísima sangre Jesús cuya sangre es prenda del banquete eterno bendita sea tu preciosísima sangre Jesús Jesús que nos vistes con tu sangre como traje del reino bendita sea tu preciosísima sangre Jesús cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios bendita sea tu preciosísima sangre Oración a la Virgen María Virgen María Virgen María Virgen María tú que vistes fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús tu hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados tú bendita Virgen María que sentiste un dolor muy grande por la sangre que brotaba en todo su cuerpo por los latigazos recibidos esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos cuando traspasaron los clavos esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión Entrégale tus peticiones Oración de la sangre de Cristo Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacernos daño con el poder de la sangre de Jesús me cubro cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael y de toda su corte de Santos Ángeles con el poder de la sangre de Jesús con el poder de la sangre de Jesús me cubro cubrimos y sellamos nuestra casa todos los que la habitan nombrar a cada uno de ellos las personas que el Señor enviará a ella las personas que el Señor enviará a ella cubrimos y sellamos y en la sangre de Jesús personas, animales, objetos el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre bendita alrededor de toda nuestra familia con el poder de la sangre de Jesús con el poder de la sangre de Jesús me cubro cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas empresas o instituciones con quienes vamos a tratar nombrar cada una de ellas con el poder de la sangre de Jesús me cubro cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios los trabajos los estudios de todos nuestros hijos los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa me cubro cubrimos y sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes dirigentes de nuestra patria y de la iglesia a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo Amén Oración de sellamiento Yo diga su nombre completo me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío me ato a su santa voluntad me amarro con los lazos infinitos de su misericordia abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí sobre mi familia sobre mis bienes espirituales y materiales yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa se ha limpiado de odios resentimientos temores angustias soledades tristezas dolores y todo sentimiento negativo yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos nombrarlos para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal aplico la sangre de Jesús sobre mi casa lo que habitan en ella derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocios para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño en el nombre de Jesús Amén Oración Baño de Sangre Jesús Salvador Salvador nuestro presenta al Padre esa sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor purificanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de esta novena presenta tus peticiones Oración al Señor Jesús Señor Jesús dame de beber del torrente de tus delicias tu sangre preciosa apagará mi sed tu sangre preciosa me lavará de toda mancha tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad tu sangre preciosa me asegura la vida eterna Señor bendito seas por esa sangre que derramaste por mí en la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial Sexto día aceptar entrar en la bendición Hebreos 10 19 Por tanto hermanos ahora podemos entrar sin ningún temor en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo Alicia creía que sólo las personas santas podían disfrutar de las bendiciones de Dios pero un día escuchó una de las predicaciones sobre la sangre de Cristo y descubrió que por la sangre de Jesús derramada en el Calvario podía acercarse con confianza a Dios para conseguir bendiciones para su vida en oración comenzó a dar gracias por la sangre de Jesús y toda su vida cambió ya no sintió más miedo por la situación aprendió a confiar en Dios y hoy testifica que aquellos problemas fueron solucionados a medida que repetía gracias Jesús por la sangre que derramaste por mí salvación y liberación tu sangre tiene poder bendito seas Jesús en el santísimo sacramento del altar nos unimos a cada santa misa que se celebra hoy para unirnos contigo Señor y reciba nuestro agradecimiento nuestra alabanza nuestro corazón contrito y humillado nuestra ofrenda y estas peticiones Señor seguimos añadiendo peticiones a tu poderosa sangre para que nazca con salud Martinita y su mamá esté bien por Sergio Yanina y su familia en Honduras reina castellano con señor Rolando Álvarez de Nicaragua los hijos de reina por Carmen Rodríguez familia Rodríguez Medina por Riera Suárez Rodríguez por Gloria Isabel Padilla sus hijos y Jairo por Jonathan Iván Moreno Hernández por Magdalena por Rodrigo y su pronta recuperación de su operación por María Ospina sus hijos y su esposo a todos a los que hemos estado añadiendo Señor desde primer día de la novena hasta el día de hoy que nos sigas cubriendo con tu preciosa sangre que nos sigas ayudando Señor y ponernos en tus divinas y benditas manos Señor sangre de Jesús cubre sangre bendita de Jesús y en este día 7 de la novena añadimos a tu hijo Juan David Mejía Vélez y su familia sangre poderosa de mi Señor Jesucristo cúbrelos Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición ven sangre redentora transforma hoy mi hogar quiero ser liberada de toda influencia del mal Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe rompe cualquier atadura que impida mi bendición rocíame Jesús con tu sangre redentora te entrego todas mis deudas para alcanzar así la victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición fluye sangre redentora fluye sobre mi vida apartando de mi negocio casa toda fuerza opresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy te pido que me ayudes en esta necesidad Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy te pido que construya las áreas afectadas en mi vida pasada sanando en mí las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura de tristeza y de dolor Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre es fuente de poder y liberación por ella fuimos limpiados para obtener bendición Oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición sangre de Cristo precio de rescate sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste con esa sangre preciosa hoy quiero que en esta angustia que tengo vengas a ayudarme oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo